Buenos días señores padres de familia, niños y niñas de toda la población de Viacha, del Distrito 1 y Distrito 2. Mi nombre es Jefferson Leonardo Quisalcadas, soy instructor de básquetbol y aquí les vamos a ir dando unos conocimientos del básquet y algunos ejercicios que pueden hacer en casa. Espero que lo practiquen y estén al tanto de los ejercicios. Muy bien, empezando con el primer ejercicio, siempre y cuando tenemos que tener en cuenta el calentamiento para empezar a hacer esos ejercicios. Listo el Fernando, vamos a empezar a hacer un breve calentamiento de izquierda a derecha, tocando siempre los conos. En este caso los conos también se pueden reemplazar con botellas PET, higiénicos o en caso que no tuvieran, se pueden colocar algunas chompitas, unas gorritas para identificar el punto donde van a tocar. Fernando empezando con botellas PET, higiénicos o en caso que no tienen que tocar los conos. Fernando, a mi voz, skipping al cono de atrás. ¡Listos! ¡Ya! Haciendo el skipping, siempre con la movida del balón, vamos haciendo eso. Tenemos que durar por lo menos 5 segundos en eso. ¡Alto! Cuando volvemos caminando al primer ejercicio, vamos a hacer esto solamente 3 sesiones. De izquierda a derecha tenemos que tocar casi como 10 veces. Y a la cuenta de 10 que toquen, tenemos que se atroce con el skipping atrás. Y una vez llegando al cono de atrás, tenemos que contar ese punto 5 segundos. Aquí vamos a empezar a hacer esto. Fernando, de izquierda a derecha. ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Skipping atrás. ¡Ya! Llegando al cono de ahí, contamos 5 segundos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Alto, caminando, relajándose. De eso vamos a hacer 3 sesiones. Quiero que me mande las 3 sesiones grabadas. Muy bien, continuando con los ejercicios. Vamos a empezar a hacer con el segundo ejercicio. Que va a ser ahora casi como el calentamiento. Pero ahora va a ser con el balón. Empezando, Fernando, de izquierda a derecha. ¡Listos! ¡Ya! Fíjense que va tocando, cambiando la mano. Cambiando también el balón. Hace entre la pierna 2 y va a girar el cono de atrás. No tiene la necesidad de agarrar con las dos manos. Empezamos de nuevo. ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! 2, 3, 4, 5. Hacemos 2 ante la pierna. 1, 2, y damos la vuelta el cono sin necesidad de agarrar con las dos manos. Eso también quiero que me lo repitan 4 veces. Vamos a empezar con la tercera sesión. ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Siga, siga! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Listo! ¡Listo! 2 entre la pierna. ¡Listos! ¡Ya! 1, 2, listo. ¡Exacto! ¡Alto! Continuando con los ejercicios. Vamos a empezar a hacer el segundo ejercicio. Que es el dominio de balón. Con el dribbling. Aquí ven que vamos a utilizar un material de un palo solamente de escoba. Y el balón que tenemos propio en casa. Vamos, Fernando. Empezando. El balón tiene que estar a un costado inclinado y agarrado con la mano izquierda. Más inclinado. ¡Exacto! Vamos a empezar a trabajar. ¡Listos! Empezamos a hacer dribbling, Fernando. ¡Listos! ¡Ya! A mi voz yo te digo cuando cambies de mano. ¡Listos! ¡Ya! ¡Listos! ¡Ya! ¡Listos! ¡Ya! ¡Listos! ¡Ya! Esta duración... ¡Cambio de mano! ¡Listos! ¡Ya! Esto tiene que durar también un minuto. ¡Listo! Tiene que durar un minuto haciendo este ejercicio. Cambio de mano. ¡Ya! Bien, seguimos con el ejercicio y empezamos a hacer el ejercicio siguiente. Que va a ser igualmente agarrando el palo de escoba y el dominio del balón. Con el dribbling. Pero esta vez se va a montar entre la pierna. ¡Listos, Fernando! ¡Listos! ¡Ya! No tiene necesidad de agarrar con las dos manos. Él busca su método de cómo agarrar el balón si se va a un costado. No tiene la necesidad de agarrar con las dos manos. Vamos, Fernando. Vamos, vamos. Concéntrate. Este ejercicio también me tiene que durar un minuto. Yo quiero que lo practiquen esto en casa. Y una vez ya que salga el ejercicio, quiero que me lo manden... Mira, ¿han visto? Él trata de buscar su método. Exacto, Fernando. Bien. Muy bien. Vamos a empezar a hacer algo más movido en los ejercicios. Juntamente con los materiales. De un palo de escoba y tres conos. El cono izquierdo, el cono derecho. Y Fernando, déjame mostrar el cono de atrás. El cono de abajo. Y un palo de escoba al medio. Fernando, déjame hacer el palo de escoba. Exacto. Ahí está el palo de escoba. Colócalo en su lugar. Ya. Vamos a empezar a hacer ejercicio. Que va a ser movimiento también de balón. Juntamente con el dribble. Vamos a mezclar los tres ejercicios que hemos hecho. Empezando, Fernando. ¡Listos! ¡Ya! Ven que su pie empieza a colocarse adelante del palo. Y cambiando de mano. Ahora vamos a hacer el ejercicio que hemos empezado a hacer al principio. Costado izquierdo, Fernando. ¡Listos! ¡Ya! Empieza a tocar. Y empieza a calmar por atrás. Para respirar. Empezamos de nuevo. ¡Listos! ¡Ya! Ese ejercicio lo quiero que lo hagan rápido. Y siempre con el movimiento del pie y el dribble. Y el cambio de mano también. Costado izquierdo, Fernando. ¡Listos! ¡Ya! Y un breve descanso para ir atrás. Sin agarrar con las dos manos. Esto también quiero que me hagan cuatro sesiones de esto. De esto, empezando. ¡Listos! ¡Ya! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Izquierda. ¡Ya! Diez repeticiones. Tocamos los ambos costados solamente una vez. Y descansamos con un dribbling pequeño. Dando la vuelta por el cono de atrás. Nada más. Bueno, niños y niñas, me despido de ustedes. Espero que este ejercicio lo practiquen continuamente. Ya el segundo video que les voy a ir mandando va a ser más, un poquito más complicadito. Pero quiero que practiquen ejercicios. ¿Para qué? Para que tengan una base del básquetbol. Mandarles un saludo, un fuerte abrazo. Y recuerden, el deporte es vida. Y si lo practican, tendrás una buena salud.